Los hermanos Castro 1, 2, 3 No puedo verte, Tiris Porque me malas Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecisible Si tú entiriste No quiero Que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hemos jurado amarnos Hemos jurado amarnos Que mi cadáver Dejar caer Todo es Todo es Santo que brote De tu triste Y que todos se enteren Yo fui tu querer Si tú mueres Si tú mueres Si tú mueres Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con todo En alma llena Sentimiento Lo escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si yo muero Primero Es tu promesa Es tu promesa Sobre De mi cadáver Recarga De mi cadáver De mi cadáver Todo es Todo es Que brote De tu distancia Y que todo se enteren Yo fui tu querer Si tú mueres Primero Yo te prometo Describiré La historia De nuestro amor Con el alma llena De sentir bien La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Con tinta sangre Del corazón Con tinta sangre Del corazón Para usted